Amigas y amigos de día 1, buenas tardes, un placer saludarlos con nosotros, Manuel Sobrino Durán Tuxleco, empresario, político, friista, un, como decimos ahí, un infaltable del escenario Tuxleco por propósito de que ahorita viene la elección a mí sí me gustaría que platicáramos con los usuarios de día 1 y le contáramos un poquito más, quién es Manuel Sobrino bueno, todo el diagnóstico que tienes de la capital y que nos digas unas propuestas, tu diagnóstico, cómo está la ciudad, el COVID nuestra obligación de venir con cubrebocas y si nos permite, empecemos gracias, gracias por la oportunidad al contrario Miguel, muchas gracias al programa, perdón, me voy a quitar unos segundos la sana distancia un saludo a todo tu público, día 1, gracias Miguel por la invitación también saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a todas las tuxlecas y los tuxlecos de corazón fíjate que muchos han dicho, oye, ya empezó el proceso electoral no, el proceso electoral empieza el próximo año exactamente a mí sí me gustaría preguntarte, ¿por qué Manuel Sobrino es una propuesta? bueno, ¿cuáles son tus orígenes? yo te conozco ya en la versión pública del empresario de Tuxleco, cuéntame, el parque de la Maripa yo no sabía que lo había en la época del extinto expresidente Julio César García Cáser sí, te comentaba ahorita fuera del aire yo recuerdo muy bien, 1993, estaba yo en la preparatoria yo estudié en la Diego Rivera, aquí en Tuxle Gutiérrez y en ese entonces el presidente municipal era el famoso chimbo que en paz descanse presidente municipal, priista, por cierto gran presidente municipal ¿desde entonces no gobierna el PRI en la capital? no, sí, tuvimos el pasaje del 2004-2006 por parte de Juan Sabines Guerrero que fue priista, presidente municipal y fue nuestro último presidente municipal priista, aunque dicen que algunos que fue Samuel Toledo sin embargo, Samuel, la verdad es que nunca militó en nuestro partido de acuerdo, sí, sí, la propuesta fue incluso ver de PRI en aquel entonces exactamente hasta Nueva León oye, ¿qué sigue en tu vida pública? yo entiendo muy bien que el compromiso de lo empresarial no riñe, no compite con el político luego uno siente este llamado de aportar a la comunidad ¿cómo lo has percibido tú? ¿cómo estás recorriendo Tuxla? ¿qué diagnóstico tienes? eso me interesa mucho bien, pues mira primero voy a decirte que mi formación yo soy abogado no vengo de una familia ni de empresarios ni de políticos mi padre es notario desde hace 40 años aquí en Chiapas es el notario 3, es uno de los más antiguos de este estado y toda mi familia son abogados sin embargo, bueno, Dios por alguna razón me puso en la ruta de ser empresario y de tener una convicción y una vocación de servicio a las personas he sido presidente de muchas fundaciones entre ellas la de Luis Donaldo Colosio en 2009 fui presidente, ayudamos a muchas personas teníamos aquí precisamente a media cuadra en la novena poniente teníamos con la tercera norte teníamos una oficina de la fundación Colosio ahí hacíamos un programa de martes de líderes de colonia invitábamos a los regidores a que participaran era un programa como el de Jorge Garralda de a quien corresponda y ahí mismo le hablábamos a los secretarios municipales y había un problema de bacheo, de iluminación, de limpia de la ciudad ahí llegaban los líderes y hacíamos las gestiones ante los regidores y desde ese entonces, Miguel, he estado recorriendo esta gran ciudad una ciudad que ya hoy tenemos más o menos 700 colonias un poco más de 11 ejidos y si tú googleas cuántos habitantes tenemos te va a parecer que medio millón de habitantes pero la realidad es que en Tuxtla ya vivimos casi un millón de habitantes entre población flotante, asentamientos irregulares y las colonias que están reconocidas por el municipio muchos estudiantes están llegando a la ciudad, estudiantes nuevos muchos estudiantes, claro viene mucha gente de distintos municipios del estado a estudiar aquí a las universidades y bueno, ya esta ciudad ha crecido tanto desafortunadamente, desordenadamente y un poco caótica pero ha crecido tanto que los servicios se han quedado limitados no alcanzan a todas las colonias a todos los ejidos y pues bueno, este es el gran reto para quien hoy es el presidente municipal de Tuxtla que en este caso es el presidente municipal Carlos Morales y es el reto para el que venga ¿por qué? porque la ciudad necesita iluminación, seguridad pavimentación y muchos servicios más te quiero decir algo unos datos que a mí me dio el propio presidente bueno, a propósito de la contenerización que ha servido como para evitar que mucha basura termine allá en el tapón del sumidero y decía, en el tema de bacheos no, necesitamos 5 mil millones de pesos para más o menos darle una levantadita a la ciudad en el ideal en el ideal que tú has recorrido esa ciudad en el ideal de poder algún día encabezar los esfuerzos y los sueños de los bacheos ¿cómo resolveríamos estos grandes problemas? pienso en el agua le ejercemos mucha presión al cauce del gobierno sí, mira, aquí hay algo bien importante los recursos municipales los recursos ordinarios que se obtienen a través de ingresos derechos, impuestos que cobra el ayuntamiento pues no van a ser suficientes para cubrir estos 5 mil millones por ejemplo que hablabas tú de la pavimentación en el tema del agua recordemos que en la época de Juan Sabines precisamente en el 2004 traía un proyecto de agua para todos, todos los días se hizo un endeudamiento para la ciudad por 400 millones de pesos para este proyecto que fue irrealizable e insuficiente creo yo que es importante que el que sea alcalde de nuestra ciudad tiene que buscar en las cámaras federales y también en las cámaras federales recursos extraordinarios ramo 33, 28 y otros fondos que hay destinados a distintos rubros para los municipios desafortunadamente ahorita el tema del Fortasec y el Fortamun al parecer va a desaparecer quedaron eliminados exactamente, que tiene que ver con el tema de la seguridad pero bueno, también hay ingresos incluso internacionales que puede obtener a través de la cooperación internacional los municipios hay que buscarle lo importante siempre he dicho yo no solamente es tener capacidad para gobernar Tuxla sino también tener amor y un proyecto por la ciudad para que las cosas se hagan reales sí, claro porque a mí me parece que este tema de la gestión a niveles nacionales a niveles internacionales permitiría combinar lo que ya te llega más tus impuestos se decía van a condonar el impuesto van a bajar no es la solución nunca ha sido la solución decirle a la ciudad oye, no pagues tu servicio de agua por ejemplo exacto, ¿no? mira, yo creo que las tuxlecas y los tuxlecos no estamos negados a pagar contribuciones todos queremos contribuir para tener una mejor ciudad queremos calidad de vida en Tuxla Gutiérrez yo creo que cualquier tuxleca es posible darle otro nivel de vida a nuestra capital pienso en Mérida por ejemplo que es un ideal la blanca Mérida ¿por qué no pensar? decíamos ayer con un gran amigo mío que fue candidato a la presidencia municipal como independiente ahorita en el 2018 el contador Carlos Rasgado a quien le tengo mucha admiración reconocimiento y respeto me decía ¿por qué no podemos aspirar a que en Tuxla digamos que en esta ciudad se construye es la ciudad que construye y forma ciudadanos ¿y por qué te digo esto? cuando tú me dices ¿es posible tener calidad de vida en la ciudad? sí pero tenemos que hacer un cambio de fondo en el proyecto de ciudad en donde tenemos que tener valores principios buenas costumbres y gente que verdaderamente construya ciudadanía porque hemos tenido malos gobiernos hay que decir las cosas como son luego le podríamos poner nombre y sin problema la gente se molesta cuando uno le señala las cosas malas quieren que nada más señalemos las cosas buenas y la ciudad pues ha crecido tanto que pues hoy tenemos un grave problema en el tema de agua potable hay un desabasto yo te puedo decir en lo personal en la casa tu casa ¿no? que es mi casa donde yo vivo yo pago por 30 días este al mes por agua pero en realidad solamente me llega una vez a la semana agua yo tengo que comprar de dos a tres pipas por semana pero y bueno hay gente que está peor que yo hay gente que no le llega y le cobran y le cobran eso es increíble entonces por eso te decía que las tuxlecas y los tuxlecos no estamos negados a contribuir todo sea porque tengamos calidad de vida en la ciudad el problema es a donde se están yendo las contribuciones queremos verlas reflejadas en iluminación en seguridad en pavimentación en imagen urbana y el problema es que no se está viendo reflejado verdaderamente y te pongo un ejemplo en el tema de seguridad el Fortasec el Fortamun del 2018 al 2020 creció siempre cada año con año y el problema es que todos los delitos de alto impacto aumentaron año con año ¿por qué? si tenemos más recursos ¿por qué los delitos aumentaron? esa sería la pregunta tu diagnóstico principal en la ciudad ¿cuál sería? sin seguridad digo me refiero a lo negativo a lo que falta a lo que carecemos yo nada más sé de las calles ¿no? en materia de seguridad tenemos un déficit tenemos una crisis en materia de iluminación sí ¿en materia de qué otro? ¿cómo lo observas tú? para mí los principales problemas es uno el ordenamiento urbano de la ciudad un gran pollo es un gran problema no hay una planeación de desarrollo municipal la verdad es que desde hace muchos años hemos crecido reitero desordenadamente hay colonias que se han asentado en puntos riesgosos para poder vivir incluso han tenido que desalojar colonias en nuestra ciudad precisamente porque no han cumplido con los dictámenes de factibilidad para poder vivir ahí de protección civil Cueva del Jaguar ¿no? exactamente en la zona sur oriente de nuestra ciudad ¿no? entonces esta parte es muy importante pero reitero para que nosotros podamos aspirar a tener calidad de vida primero tenemos que tener un gobierno honesto ¿por qué pasan estas cosas? porque los ayuntamientos luego autorizan asentar este desarrollos donde no debe de ser exactamente cambian el uso de suelo porque hay corrupción en la ciudad entonces nosotros tenemos que cambiar esta parte en lo que coincidimos con el presidente Andrés Manuel es que uno de los principales cánceres de nuestro país es la corrupción y nuestra ciudad no es la excepción tenemos que tener gobiernos honestos que rindan cuentas que transparenten en qué están gastando las contribuciones de las tuxtecas y de los tuxtecos mientras no pase esto Miguel podrá venir gente con capacidad pero no van a ver verdaderamente un cambio en la ciudad de acuerdo yo difiero porque le escuché al fiscal al maestro ya ven abarca decir que Tuxtla Gutiérrez era dentro de las capitales de las ciudades capitales dentro de las primeras 10, 5 con menos índice de delitos de alto impacto y por alto impacto me refiero al crimen organizado al secuestro la extorsión pero bueno esa es la narrativa pública y la narrativa oficial en realidad la gente está viviendo otro escenario hay datos bueno en la parte del secuestro quizás tendrá razón bueno y además cuando comparas peras con manzanas o melones con sandías bueno pues hay que comparar peras con peras manzanas con manzanas y lo que hay que decir además hay datos oficiales el secretariado técnico del sistema nacional de seguridad pública es una buena fuente no son datos tuyos ni míos es la fuente oficial y ahí nos señala que los delitos como robo con violencia asalto transente asalto a comercio robo a casa habitación han crecido feminicidios están matando también a nuestras mujeres en la ciudad y están violándolas también entonces nosotros tenemos que salir a decir estas cosas aunque molesten algunos ¿por qué? porque si no reconocemos que tenemos un problema entonces no vamos a poder tener la capacidad de resolverlo el propio momento feminista dice que lo que no se nombra no se puede superar oye este Manuel preguntarte también abiertamente iniciamos el próximo bueno ya ya estamos en el diciembre la próxima semana y en enero 10 comienza el proceso electoral te vamos a ver participar en el proceso electoral estás perfilando la idea de postularte de buscar la presidencia perdóname nos van a montar a ti a mi parte anticipado de campaña no mira yo creo que esto esto ni tú ni yo lo podemos saber o sea aquí mi máxima aspiración siempre es servirle a mi ciudad y uno le puede servir a su ciudad de muchas maneras no necesita ser regidor alcalde o diputado para poder servirle a la ciudad y en mi caso yo desde hace muchos años te reitero a través de fundaciones y asociaciones hemos venido trabajando por la ciudad nosotros aspiramos a vivir bien nosotros aspiramos ¿por qué? porque tengo un proyecto en la ciudad ¿y cuál es el proyecto? es un proyecto de vida no es un proyecto personal mi esposa es tuxtleca mis padres son tuxtlecos mis hermanas son tuxtlecas y mis suegros a pesar de que no son tuxtlecos ya llevan más de 40 años viviendo en la ciudad entonces ya son ya sí ya tomaron pozol ya comieron un taco quito en Casablanca y el raspado aquí enfrente del parque de la Marimba así que ya pasaron la prueba del tuxtleco entonces nosotros vivimos aquí y eso es uno de los grandes problemas Miguel que siempre yo he señalado ¿en dónde están los últimos cuatro alcaldes de esta ciudad? ¿a dónde fueron? ¿los últimos cuatro alcaldes Fernando Castellanos Samuel Toledo Samuel Toledo Yacir y Jaime y Jaime Valls bueno Jaime Valls es el líder de las universidades ¿no? sí claro pero no viven en la ciudad nosotros vivimos en la ciudad ayer estaba yo en una reunión en las colonias y les decía yo a las personas con las que estábamos y coincidíamos además de que el que nos gobierne tiene que ser tuxtleco ¿por qué tiene que ser de otro municipio? ¿por qué tiene que ser de otro estado? aquí hemos tenido presidentes municipales de distintos municipios y de distintos estados o sea ya ni siquiera chiapanecos entonces ¿por qué no podemos aspirar a que nuestro próximo presidente municipal sea tuxtleco? ¿Samuel era tuxtleco? ¿era chiapaneco? pues mira Samuel era de Sintalapa su familia es de Sintalapa pero Samuel vivió toda la vida en México tan es así que hoy vive en México pues se regresó a su casa no pues se regresó a donde vivió siempre nuestra casa es tuxtla Miguel otra de las preguntas que me surgen es y he escuchado tus últimas entrevistas necesitamos un tuxleco necesitamos un ciudadano no un político de preferencia un empresario por la visión gerencial de los temas pero ¿qué pasa con el PRI? y te lo pregunto desde tu perspectiva porque va lo veo caminando hacia el bloque opositor amplio que el presidente de Andrés Manuel le puso a POA y ahí veo por primera no la primera vez pero históricamente juntarse en materia electoral con PRD y PAN otroras grandes adversarios del partidazo ¿cómo ves el bloque opositor? ¿buscarías esa posibilidad de encabezar los esfuerzos o no estás de acuerdo con la gente? mira yo creo que el ponerle el mote de opositor es una equivocación el que las personas vean que hay mexicanos chepanecos y tuxlecos de un color o de otro está equivocado los mexicanos son mexicanos los chepanecos son chepanecos y los tuxlecos son tuxlecos y queremos lo mejor para nuestra ciudad para nuestro estado y nuestro país aquí no importan los partidos te voy a dar un dato importante Tuxla Gutiérrez 5 partidos políticos en 30 años gobernando la ciudad si los partidos políticos fueran el problema ¿tú crees que después de 5 partidos no ya lo hubiéramos pegado cuando menos a uno? por lo menos no, el problema son las personas las personas que representan las instituciones a los partidos políticos también pues nosotros tenemos que buscar el perfil de la persona que sea honesto pero una honestidad comprobada que sea responsable en su actuar en que verdaderamente tenga un proyecto reitero en la ciudad porque viva su familia tenga negocios tenga un empleo aquí en la ciudad y no que cada 3 años vemos presidentes municipales que se van a vivir a otro lado regresan exacto entonces el tema de lo que me decías de lo del frente pues yo creo que uno puede coincidir en algunos puntos con el presidente y en otros pues no coincidir pero aquí lo importante es que en una democracia que así de eso se trata que tiene que haber tolerancia que tiene que haber respeto nosotros nos tenemos que dirigir con respeto no estamos de acuerdo en muchas cosas en lo que se está haciendo en el país queremos tener un proyecto de nación distinto eso es verdad y tú me hablabas de lo del PRI mucha gente me pregunta incluso oye Manuel ¿y por qué el PRI? ¿por qué eres PRIista? bueno pues de entrada bueno yo soy generación X nací en 1978 y pues siempre me tocó ver en la televisión el partido geomónico pues bueno era el PRI que el PRI tuvo muchas fallas sí pero también tuvo muchos aciertos y creo que más aciertos que fallas el seguro social el poder judicial la suprema corte como está conformada hoy toda la configuración institucional del país nació, creció y se desarrolló en el concepto de PRI en los 70 y tantos años de PRI y grandes programas por ejemplo el programa del Servicio Nacional de Empleo en donde capacitas a las mujeres con un ingreso durante la capacitación sí, ya las haces ganar claro todos estos proyectos han salido de los gobiernos PRIistas porque si bien es cierto hubieron PRIistas que le fallaron no solamente al partido sino a su estado o a su país pero bueno yo te diría que esto es como las casas Miguel a veces tenemos dos hijos y un hijo puede ser bueno para la escuela y el otro no y si en las familias sucede esto Miguel cuan más que no suceda en los partidos políticos no se ve el PRI como un partido de oposición al movimiento de regeneración nacional vimos recientemente elecciones en Chihuahua y Hidalgo volvió el PRI a pegar un campanazo y la gente dijo mira el PRI ahí está para el caso de Chiapas en el escenario intermedio de la 4T tú como lo observas podría ir sin el PRD podría ir sin el PAN no necesita aliados tiene estructuras suficientes pienso pienso ya en la versión estatal si mira yo creo que el PRI es un gran partido tiene sectores tiene organizaciones en donde están representados todos los grupos que integran a la sociedad civil y organizada en nuestra ciudad y en nuestro estado o sea tenemos a la CNC que es de los campesinos a la CNOP que es de las organizaciones populares a la CTM que es de los trabajadores Red de Jóvenes por México Los Jóvenes la Organización Nacional de Mujeres Perillistas que también ahí están representadas todos los sectores de la sociedad tienen una representación dentro de nuestro partido en mi caso yo soy dirigente estatal del Movimiento Territorial el Movimiento Territorial lo fundó Luis Donaldo Colosio en 1993 y de ahí salió para ser candidato a la presidencia de la república y nosotros estamos trabajando por todos los sectores de la sociedad y los grupos hasta los más minoritarios están representados a través de nuestro partido tenemos una visión de proyecto de país que difiere mucho a lo que los de Morena y sus aliados hoy proponen y si nos vamos a llamar oposición sí pero no somos una oposición que exactamente nosotros somos una oposición responsable como dice mi presidente Alejandro Moreno Cárdenas no somos una oposición contestataria somos una oposición responsable que queremos lo mejor para México para Chiapas y para nuestra ciudad en este caso para Tuxtla Gutiérrez y así nos vamos a dirigir siempre y el que haya diferencias en la manera de ver el proyecto de nación no quiere decir que seamos enemigos simplemente somos diferentes exactamente oye te conocemos yo te conozco personalmente en un trabajo en una simbiosis en algún momento alianzas políticas con tu compadre con Willy Ochoa Willy Ochoa también está como dentro del partido como dentro de este bloco de profesor buscando esa candidatura se van a volver a encontrar como decimos acá de frente que opinión te merece bueno para preguntarte por Willy al interior pregúntate por Alito Moreno Cárdenas el dirigente nacional amigo tuyo pero también alguien que lo ha refrendado como su amigo personal el diputado Emilio Salazar digo si de eso dependiera como lo vamos a hacer ahí digo son si fíjate que porque tú tienes esa conexión siempre fíjate que me han preguntado siempre a la mesa que voy a la colonia que voy o a donde yo vaya siempre me preguntan cuál es mi relación con Willy yo a Willy lo conozco desde los 12 años somos tuxlecos ambos él es dueño de una pizzería aquí en la ciudad si me permites decirlo bueno de Villaloma de Villaloma todo mundo conocemos Villaloma a mí me encanta Villaloma y su familia es conocida a sus papás les tengo gran aprecio a su familia les tengo gran aprecio y bueno y él se ha ganado el derecho legítimo de querer aspirar a algo por su ciudad y eso y digo legítimo porque ha trabajado por la ciudad sin embargo bueno creo que dentro de nuestro partido también no solamente está él no hay otros hay otros actores que han trabajado mucho por la ciudad que también pueden tener el derecho legítimo a aspirar a competir el próximo año reitero no estamos en año electoral no estamos llamando al voto no estamos tenemos que cuidar mucho esta parte para que no nos vayan a multar exactamente no estamos aquí ni estamos diciendo voy a hacer lo que estamos diciendo es que queremos ver a Tuxtla mejor que vamos a estar trabajando por Tuxtla en la trinchera en la que nos toque estar y en la parte del PRI pues bueno los partidos políticos su objetivo principal es la rentabilidad electoral es decir ganar elecciones y el PRI se tendrá que coaligar con quien se tenga que coaligar si considera nuestros dirigentes nacionales y estatales que es necesario para ganar una elección como pasó en Coahuila y como pasó en Hidalgo en donde en Coahuila no hubo coalición PRI fue solo ganó 16 diputaciones de 16 y en Hidalgo ganó 34 alcaldías de 84 y ganó las más importantes Hidalgo Tulancingo y Mineral de Reforma y fuimos solos como PRIistas y la gente se ha de preguntar oye ¿y por qué no fuiste con el PAN y el PRD? porque nosotros como PRI consideramos que ganábamos solos bueno si en algún otro lugar consideramos que es necesario sumar fuerzas que pudiera ser el caso de Tuxtla no estoy diciendo que necesariamente lo sea pero si consideramos así pudiera ser viable los partidos políticos reitero su objetivo principal es ganar elecciones para que podamos impulsar a las mejores tuxtlecas tuxtlecos chapanecas chapanecos mexicanas y mexicanos a los puestos de elección popular para que puedan acceder al ejercicio del poder y servirle a la gente ese es el objetivo de acuerdo y me parece que es un buen diagnóstico una buena referencia pero como hablan los políticos los negativos y los positivos los negativos es el propio el propio PRI o sea el desencanto el encanto el enamoramiento por Morena en esta nueva versión de hacer política pública de que el dinero directamente al intermediario ¿cómo le hacemos maestro? y esa es la pregunta para retomar confianza a favor del PRI caras nuevas pega muy bien por supuesto una ciudad como Ruta Gutiérrez que es multidiversa multietnica habemos un crisol de colores aquí en la ciudad ¿cómo le hacemos para el PRI? ¿cómo le va a hacer el PRI? y digo no sé cómo lo vaya a tomar la militancia del PAN en la capital también que de repente tengan que ir aliados PRI-PAN PRD la izquierda simbólica esa síntesis esa alianza la veo muy es pridente yo sí la percibo los colores son muy bien lo veo todos unidos contra Morena ¿es posible? ¿PRI puede ir solo? Sí, yo creo que nuestro objetivo no es todos unidos contra Morena es todos unidos para sacar las cosas adelante para sacar adelante la ciudad te reitero en este caso en Tuxtla Gutiérrez y si el PRI-PAN PRD o cualquier otro partido comulgamos en el mismo objetivo que es calidad de vida para los tuxtlecos y mejorar las condiciones de las personas que menos tienen de los pobres principalmente hay mucha pobreza en nuestra ciudad porque mucha gente cree que los primeros cuatro cuadros de la ciudad son los de Tuxtla no vayan a darse una vuelta a Flor de Mayo o a Jardines de Pedregal o más arriba todavía ¿no? este tierra colorada que colinda en la reserva del cañón del sumidero o bien vámonos para la parte sur poniente ¿no? tenemos ahí Pluma de Oro Montecristo los Manguitos ¿no? a donde tú vayas hay mucha necesidad y si nosotros como partido creemos que con otras fuerzas políticas podemos sumar bajo el mismo objetivo que es apoyar a los que menos tienen y sacar adelante a la ciudad para obtener calidad de vida para todos lo vamos a hacer el tema no es no es este morena el tema es el mismo proyecto de nación y el mismo proyecto de estado y de ciudad y si se dan las condiciones lo vamos a hacer no hay más de acuerdo fíjate que por ahí anda también bueno déjame mencionarte algunos otros personajes ¿no? del espectro de lo político está Paco Rojas un exalcalde diputado federal por ahí escuchaba ayer antiera unos analistas políticos posiblemente el hueso más duro de roer ¿no? experiencia aprobada un partido político que lo que lo respaldó en algún momento el azul el PAN caminando la ciudad el regidor actualmente ¿cómo te enfrentarías con un Paco? digo voy a ir perfilando si mira yo yo quiero decirte algo Miguel me preguntabas de Willy de Emilio y ahora de Paco pues por supuesto que los conozco los tres son mis amigos quiero decirte unos más que otros pero los tres los conozco bien y ellos me conocen a mí nos conocemos las familias pues somos familias que hemos vivido en la ciudad es imposible que no nos conozcamos porque luego me dicen oye es que eres amigo de fulano de sultano pues Tuxla hace 30, 40 años era una ciudad muy pequeña no era lo que era hoy tú ibas al aeropuerto o ibas a la terminal de camiones en la segunda poniente al restaurante Bonampak y estaban todos sí o ibas a la segunda a la primera poniente con este primera norte y segunda norte ahí estaba la central era un cajoncito ya no es la Colón que te conocemos aquí donde está la plaza Sol está muy hermosa ahora sí ya la terminal de autobuses antes no teníamos ni eso ¿no? pero nos conocemos y bueno me preguntabas de Paco me preguntabas de Emilio me preguntabas de Willy mira yo considero que ellos ya tienen una gran trayectoria política los tres en el caso de Paco pues ya fue diputado local, federal ya fue alcalde ya ahorita es actualmente regidor y pues han tenido la oportunidad de servirle a Tuxla yo en lo personal creo que es momento de nuevos rostros para la ciudad ya durante estos 30 años que te decía de 5 partidos políticos que nos han gobernado pues casi son los mismos rostros que estamos viendo desde hace 30 años ¿por qué no pensar en nuevos rostros? en ciudadanía hay que ciudadanizar la política de nuestra ciudad de nuestro estado de nuestro país porque si no ciudadanizamos y dignificamos la política no van a cambiar las cosas vamos a seguir igual necesitamos nuevos rostros de acuerdo un nuevo rostro y en este contexto de ciudadanía también y con todo el contexto político que trae es María Mandiola la actual secretaria de Quedé Género ¿qué pasa si tocan en la fibra el pulso el orgullo del mujeraje de Tuxleco? ¿tú estarás en condiciones de sumarte a un proyecto como ese? digo es una mujer podría ser cualquier otra mujer que me menciones pero si tu partido decide ir con una mujer ¿tás dispuesto a ver un montón de costados? yo te puedo decir que no conozco a María bueno sí sé quién es la familia Mandiola pues son Tuxlecos que bueno es una familia de Tuxlecos que han vivido aquí muchos años yo conozco a José Luis su hermano la verdad no tengo el gusto de conocerla a ella más que de vista sé que es secretaria de Estado actualmente pues yo no me pregunto si me sumaría con ella porque no la conozco o sea no sé si tiene cualidades atributos que sean compatibles con lo que yo soy con lo que yo comulgo ¿no? este claro por el hecho de ser mujer pues este no le quita las posibilidades de gobernar esta gran ciudad si tuviera el interés de hacerlo ¿no? ya tuvimos una mujer gobernándonos bueno dos mujeres en los últimos 20 años en este caso fue Vicky Rincón del PAN y Chachita Pariente por parte del PRI ¿no fue un ratito también? ¿no fue? fue un día creo ¿un par de días? no fue uno o dos días nada más sí nada más fue en la transición porque fue este creo que sale precisamente Chachita Pariente entra Felipe y después de Felipe fue ahí una etapa muy por el PAN y Chachita Pariente ¿no? sí creo que son las que más duraron ¿no? este de la otra manera pues creo que tendríamos que hablar de momentos efímeros de nuestra ciudad entonces yo creo que la inclusión de las mujeres es importantísimo yo soy el primero en impulsar la participación no solamente en la política sino en mi empresa en mis empresas de las mujeres y de los jóvenes yo apuesto muchísimo por las mujeres y muchísimo por los jóvenes y te voy a decir por una simple razón las mujeres son más honestas y más organizadas y más ordenadas y me parece que eso luego no le gusta a los hombres pero las mujeres las mujeres de verdad que son muy comprometidas aquí en Tuxtla Gutiérrez yo voy a las colonias a ayudar a la gente y llegan a eventos 19 mujeres un hombre hay más interés en las mujeres ellas son el pilar de las familias una mujer siempre piensa en función de la familia de los hijos exacto las mujeres la hacen de todo la hacen de profesionistas damas de casa de enfermera de doctora o sea a nosotros nos duele la muela y nos tiramos al piso a ellas pueden tener la cara hinchada y están atendidas cargando al bebé planchando contestando el teléfono yendo a trabajar o sea son multifuncionales son unas guerreras y por eso siempre bienvenidas a las mujeres y en esta democracia que ya hoy se apertura para las mujeres 50% de los próximos candidatos tendrán que ser mujeres 50% mujeres 50% hombres y uno de cada tres jóvenes en el caso del PRI en el caso del PRI tendrás que llevar un equipo de presentes a la elección de por lo menos 10 mujeres pues el que no nada más yo el que quiera participar no el que quiera participar el que quiera participar tendrá que cumplir con eso y lo importante es que el tema cuando hablemos de las mujeres no hablemos de una fórmula aritmética de un número de una cifra exacto sino de atributos y de cualidades de la mujer porque también así como se le exige a los hombres que cumplan con atributos y cualidades también tendrán que cumplir las mujeres con estos atributos y cualidades como también los jóvenes de acuerdo maestro pues muchísimas gracias por esta conversación en día uno preferimos siempre platicarlas así de frente y decirlas tan crudo ya de repente nos entra el nervio porque si oye no estás hablando de cuestiones electorales vas a anticiparte le mandamos un saludo al IEPC no oye y recordar este este parque simbólico histórico referente al interior del estado la pandemia nos lo dejó muy caído se ve un poco deteriorado silencio yo lo veo silencio también marimba si bueno pues aquí la marimba pues este si no hubiera pandemia de lunes a viernes se toca de 6 a 9 de la noche y los sábados y domingos de 6 a 10 de la noche ahorita tú y yo estamos aquí enfrente de este gran kiosco que es este enigmático si que es enigmático de aquí del parque y pues desgraciadamente pues aquí se baila danzón se toca la marimba se come el raspado se come se come los esquites que son fabulosos aquí en la esquina y este y bueno y esto es parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres desafortunadamente esta pandemia lo peor no es la salud te hago una pregunta una pregunta ya de cierre maestro ¿cómo has pensado tú al encabezar los esfuerzos de la ciudad el tema de la reactivación económica el tema de la pérdida del empleo este el futuro rebrote que hay casi es inmediato en diciembre este al volvernos a meter al interior de nuestras casas hasta la economía se desploma terriblemente a esto iba precisamente esta pandemia no va a dejar no solamente más de 100 mil muertos que ya te los tenemos ahorita 104 mil así es y más de un millón de contagios lo peor que va a dejar es una economía deteriorada que de por sí ahora se recrudeció y un tema de empleo terrible los gobiernos están corriendo a los empleados están recortando los sueldos están recortando las prestaciones pero también las empresas porque las empresas no han tenido apoyo pero bueno nosotros tenemos que ser muy como empresarios muy creativos ante la falta de apoyo institucional del gobierno a los empresarios nosotros no todos somos slim ni somos las cargas nosotros vivimos al día pero bueno y así como toda esta gente de los comercios vive al día porque hay tanto comercio aquí aquí lo que hay que pedir a la gente es consumo local y impulsar a la economía social hay que cambiarle el chip a los jóvenes a los jóvenes hay que enseñarles a emprender hay que enseñarles educación financiera no hay que ponerles el chip de empleados para toda la vida y si logramos que estos jóvenes empiecen a emprender y sean valientes y no tengan miedo a ganar porque Vince Lombardi decía ganar significa no tener miedo a perder los jóvenes tienen que tener el chip positivo de querer emprender y crear comercio y crear empresa y solamente así vamos a sacar adelante esto porque el gobierno no genera empleos ojo de acuerdo de acuerdo eso es cierto el maestro Manuel Sobrino Durán dime Manuel no me digas con tantos motes Manuel Sobrino si gustas Manuel Sobrino lo vamos a ver en el proceso electoral del próximo año sin duda hay algún mensaje final que le quieras decir hay muchos comentarios por cierto dice por ejemplo Adaluz Bende Suriano un abrazo maestro todos dice maestro amigo Manuel Sobrino Pablo Escobar súmense para robar entre todos Alexis Águeda oye pero aparte Pablo Escobar no será el de Colombia o quien será dice es momento de tener un tucho para nuestra ciudad sobrinos de Tuxla ah ya hay este hashtag gran amigo mío Alexis Águeda un tipo muy generoso activista de la ciudad que siempre anda ayudando a la gente y hemos hecho cosas juntos con los sobrinos de Tuxla mejor Reinería Reinería excelente sobrino es mi amiga también la conozco le tengo mucho aprecio felicidades maestro bueno Vicente es de Sintalapa pero vive mucho tiempo aquí en Tuxla le tengo mucho aprecio también a Vicente Milton Garay excelente entrevista a Manuel Sobrino no es una persona que tiene una mejor propuesta para Tuxla toda una persona honesta Milton Garay de la misión le mando un abrazo a Edith de la misión a Milton Garay de la misión los aprecio mucho siempre hemos estado recorriendo juntos apoyando a la gente de la misión dice Juan Antonio Fabe saludos a mi querido maestro y amigo Manuel Sobrino ¿cómo que soy maestro? oye luego piensan que soy maestro de escuela pero no soy maestro de Derecho Posicional ¿cuál es tu formación profesional por cierto? mira yo soy abogado estudié la carrera de leyes en la UPAEP de Puebla la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla soy maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el INEF de aquí de Tuxla Gutiérrez de mi amigo Gabriel Bravo luego estudié el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también por el INEF y estudié Economía Social en la Complutense de Madrid entonces sí tengo como que un poquito multifuncional pero soy abogado pero principalmente empresario a eso me dedico hay que decirte doctor en ese maestro y dice Saúl González pero van a pensar que soy médico bueno maestro pues finalmente cerrando esta conversación esperando que nos podamos encontrar más adelante y profundicemos más sobre la ciudad cuando ya tengas abierta la plataforma de poder conocer propuestas ¿cuál sería el mensaje final para día uno y para cerrar esta entrevista? bien yo lo que le diría a las mujeres a los jóvenes a los hombres de Tuxla hay que ciudadanizar la política no se necesita ser político para servirle a la gente la política es servicio y uno sirve en cualquier trinchera puede ser en una fundación en una organización no gubernamental o a través de los partidos políticos o las iglesias así que juntemos esfuerzos para sacar adelante a Tuxla calidad de vida para todos los tuxtlecos un abrazo para todos maestro muchas gracias hasta pronto